A la actualidad de El Parque y Lago, donde Mauricio Pérez, integrante de comisión, hace referencia a lo que fue el 2016 de Renovación Absoluta. Bueno, el balance se puede decir que es favorable. No sé si querés que te diga lo... Dale. Bueno, hemos tenido en sí, en gastos de almuerzo, 23.000 pesos aproximadamente, de mantenimiento y reparación 12.900, papelerías y útiles 450, en la cena de agradecimiento que se hizo con los colaboradores del día del almuerzo, de mayo, fueron 1.400 pesos, todos números redondos que te digo. De limpieza 6.900 y esto es la compra de sillas, ¿verdad? La compra de sillas. Compra de sillas, que se compraron 45 sillas nuevas, 6.400 pesos. Eso da un total de 51.394 de egresos y una entrada que tuvimos de 26.802 en cuanto a alquileres, que se dieron durante el año, y 37.457 que quedaron del balance del almuerzo. Eso da 64.269 de ingresos. Bueno, cerrando a favor, un balance de 12.875 que tenemos para invertir dentro de lo que es el agua y las instalaciones. Rocío, un año positivo en cuanto al laburo, en cuanto a lo económico, y vos me decías también, hay algo también que no es un dato menor, que el Parque y Lago de San Genaro está dentro del Ministerio de Turismo de la provincia. Sí, así es. Turismo nos reconoció y estamos empezando a trabajar en lo que es la parte de turismo de Santa Fe, que nos están apoyando bastante, y bueno, y le estamos dando para adelante con el Parque y Lago. Hay algo muy importante, me decían, el trabajo y el apoyo de la municipalidad, mano de obra, personal, teniendo en cuenta que esto también es grande, el predio es enorme y hay que mantenerlo. Sí, sí, exactamente. Tenemos ahora un parquero permanente, que fue, o sea, con un sueldo de la municipalidad, es un empleado municipal, que es el quien se encarga de todo el mantenimiento. Bueno, también otras cosas que te puedo comentar, que recibimos un aporte del senador Capitani, de 5.000 pesos, que se utilizó para hacer todo lo que es la parte del tejido nuevo en la plaza, porque eso, viste, por el tema de seguridad para los chicos y demás. Y bueno, a ver. Se azulejó todo el quincho con la ganancia del almuerzo que tuvimos. Bueno, y ya nos estamos preparando para el almuerzo de 2017. Hablamos del mes de mayo. Del mes de mayo. Vamos, ¿qué más faltó acá? No, el tema de la bomba. Ah, vamos a comprar una bomba. Pusimos una bomba con aportes propios y la municipalidad nos colaboró con el tema de colocación. Y ahora, con la plata que quedó, vamos a colocar alarmas en el quincho. Y todo el tema de alumbrado, vamos a ir acomodando bastante. El tema luminarias, teniendo en cuenta la extensión del predio, ¿en qué porcentaje estamos? ¿Falta mucho todavía para completar la totalidad del mismo, Mauri? No, no, se puede decir que estamos en un 90% prácticamente. Faltan 5 o 6 farolas, que bueno, tienen un costo por ahí importante. Que es lo que falta para completar el circuito completo, alrededor de todo el lago, con toda la iluminación. Mauricio, hablábamos de que ustedes están a cargo de los alquileres. Pero hay una persona, una familia que está a cargo de lo que es la parte del kiosco del quincho. Sí, sí, es así. El tema de alquileres lo seguimos manejando desde la comisión. Las reservas y cobranzas, digamos. Y está la familia de Marina Sánchez, que tiene la concesión desde noviembre, ¿verdad? Sí, desde noviembre que está acá en el kiosco, lo que es la cantina. Y bueno, eso lo explota a ella los días que ella quiera abrir, digamos. Fines de semana y los días de semana en el verano a la noche. Rocío, decían ustedes también fuera de la nota, se necesita gente, la comisión somos pocos. Hay que sumar voluntades porque el lugar es grande, hay que mantenerlo. Ahora vemos, por ejemplo, la presencia seguramente gente fuera de la ciudad. Es un lugar único en la región. El tema es sumar más mano de obra en cuanto a la hora de tener parte de esta comisión para poder hacer mayor cantidad de actividades. Sí, les pedimos que se acerquen, que acá no es grande el trabajo que hay que hacer, es solamente colaborar, estar reuniones por ahí, que por ahí la gente tiene miedo. No hay muchas reuniones, solamente nos manejamos por teléfono. Vamos dando distintas tareas a distintos colaboradores. Así que bueno, a sumarse los esperamos para la nueva comisión, que en estos días se va a armar.